Lo único que tenemos que hacer ahí es hacer una distribución de los contactos que nos permita evitar sobrecargas en instalaciones eléctricas y así mismo ya en el apartado de lo que es las cocinas, pues ahí es importante que estamos a muy buen tiempo de poder darle mantenimiento a lo que son los hornos en el sentido de poder verificar a través de un técnico que están operando correctamente, que no tienen ninguna fuga, que están en correcta operación y evitar situaciones que en el pasado tuvimos varios incidentes de problemas con lo que son los hornos en las cocinas. Entonces esos son los dos apartados que tenemos que ver y en otro sentido pues lo muy importante, la supervisión que debemos de tener nosotros con nuestros hijos en el apartado de lo que es la pirotecnia. La pirotecnia sigue dando parte de este tipo de situaciones, es una festividad con la cual nos festejamos, pero es muy importante que nosotros como padres hagamos una supervisión y sobre todo lo más importante, seleccionar qué tipo de pirotecnia van a utilizar nuestros hijos para que no se vean envueltos en un incidente que puede ocasionarle daños en sus manos o en su ropa.